¿Cómo saber si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo? Sea este triángulo. El lado más largo es A, ¿vale? Siempre el lado más largo es A, y los otros son B y C. Entonces, si un triángulo es rectángulo, se cumple el teorema de Pitágoras. Pero, si es acutángulo, tiene un ángulo agudo, A cuadrado es menor que B cuadrado más C cuadrado. Y si es obtusángulo, al revés, es mayor. ¿Y eso va a ser final? No, sí, sí. Normalmente te lo ponen en la... Se ve, no te tienes que matar. Si yo os doy este triángulo, 8, 4 y 3, ¿cómo es? Es que no sé lo que mide por el dibujo. ¿Cómo es este triángulo? Pues hago, el lado más largo es 8. 8 al cuadrado es 64. Y ahora, B cuadrado más C cuadrado sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 25. ¿Cómo es este triángulo? Obtusángulo porque A cuadrado, que es 64, es mayor que B cuadrado más C cuadrado, que es 25. Entonces, es obtusángulo. Ahora, si os pongo, 8, 6 y 9. A ver, ¿cómo es este triángulo? Pues hago, 9 al cuadrado es 81. Buenos días. Y 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 8 al cuadrado es 64 y 6 al cuadrado es 36. Esto da 100. Como A cuadrado es más pequeño que B cuadrado más C cuadrado, este ángulo es acutángulo. Es decir, que tiene un ángulo agudo. ¿No quieres que es un cómic de verdad? No sé.